Hay mucha gente que quiere abrir un restaurante y la cosa es de que yo les quiero contar cómo tú abriste el restaurante. ¿Cómo fueron los inicios para el Regio Café? Bueno, los inicios fueron las ganas. Las ganas. Y aparte de las ganas, pues da pena decir la necesidad. La necesidad y que nosotros sufrimos mucho aquí trabajando, porque en unos lugares te trataban bien, en otros mal. Pero nosotros así empezamos y hasta ahorita, gracias a Dios nos ha ido muy bien, pero empezamos con muchas ganas, echándole ganas. ¿Qué fue lo que pensaste cuando mi mamá dijo, no, ya hay que abrir un restaurante propio? Bueno, lo que pensé, pues mi hija siempre estaba, mami, vamos a poner un restaurante y vamos a poner un restaurante. Le digo, mi hija, para poner un restaurante no creas que es fácil, no es fácil, y más aquí en Estados Unidos. Pero espérate tantito, déjamelo pienso y cuando menos acuerdes. Y así pasó. De repente vimos en el papel que se llamaba la prensa, que se traspasaba un restaurante que se llamaba Regio Café. No, pues vino mi hija y me dice, mira mami lo que salió. Ay, emocionadas. Venimos a ver, pues que querían 25 mil por el traspaso nada más. Pues, y sin ni un 5 nosotros, imagínense, pero las ganas que teníamos. En una semana colecté, como dicen aquí, los 25 mil, pidiendo prestado a amigos, familiares, lo que fuera. Junté ese dinero, 25 mil, fíjese, en una semana, lo que es cuando ya el lugar es para uno, era para nosotros ese lugar. Y me junté ese dinero, 24 mil dólares, ándale. Venimos con la señora, la señora dice, pues aquí está otra señora, que dice que ella me da 30, pero como yo se los ofrecía a ustedes en 24, se los voy a dejar a ustedes porque los veo con muchas ganas, muchas ganas. Y yo pues les di la palabra a ustedes, y se los dejo a 24. Y pues lo agarramos. No, pues ya se imaginarán, contentísimas, echándole tantas ganas a mi hija y yo. Yo le dije a mi hija, si tú te vas a ser responsable y me vas a ayudar, agarramos Regio Café. Seguro que sí. Vamos a ponerse el reserva, aunque yo tanto había deseado en México. Pero no pude en México, pero pude hacerlo aquí. Gracias a Dios que me dio el poder de poder, porque él es el que hace a uno que haga todas las cosas como él dice, no como uno dice. Y eso hay que tener mucha fe. Y así pasó, agarramos el restaurancito. Cuenta de una de las batallas más duras en aquí, estando en el restaurante. Pues sí, hubo una experiencia que pegó bien duro de recién que agarramos. Porque para pagar la renta, nomás para pagar la renta, eran 500 dólares al mes. Y como estaba chiquito el lugar, tenía siete mesas. Y como empezamos. Y luego ya después la señora le dijimos, háganos el contrato para la renta. Y dice, ya no puedo hacerles contrato porque estoy vendiendo el edificio. Imagínese, pagando nosotros 24 mil dólares por el traspaso, nomás por las mesas, las estufas. Y luego que íbamos a rentar allí, y la señora nos sale con que no, que estoy vendiendo el edificio, saquen sus cosas. Imagínese nosotros a perder ese dinero. Y la señora, buena gente, nos dijo, mire, les hago una propuesta. Consíganme 20 mil dólares de enganche y les dejo el edificio. Bueno, pues ahí tiene otra de las cosas, que cómo le vamos a hacer, pensando y pensando. Pues otra vez, otra vez. Fue cuando yo empeñé mi casa, mi casa que tenía pagada. Dime al banco y el banco con mucho gusto me hizo la aplicación, califiqué, me prestó el dinero y agarramos el edificio. Lo agarramos. Y pagué mi dinero que pedí prestado y pagué ese dinero que leí de la señora 20 mil. Y luego ya me dijo que mil dólares de pago al mes. Imagínese, mil dólares. Pues ahí estamos. Quiero que sepa que había veces que la misma señora venía por el pago. No teníamos. Lo completábamos con penes, coras. En una mesa tirábamos todos los penes, las coras. La misma señora, la dueña, nos ayudaba a contar. Imagínese, cómo es Dios tan grande, que ahí es donde decíamos nosotros, la señora nos va a quitar el lugar y nos va a quitar el lugar. No, ella bien contenta, nos ayudaba a contar los penes y las coras para completarle el pago. Y se la completábamos. Y mire, así nos fuimos. Dios estaba con nosotros. Y como siempre dicen, el poder de Dios es muy bueno, porque uno siempre creía en él. Y creía, yo le dije, señor, yo te dejo todo en tus manos. Si este lugar va a ser para nosotros, déjanos, señor. Si no va a ser para nosotros, tú sabes lo que haces, quítanoslo. No, mire aquí estamos, para adelante y para adelante, batallando, trabaja y trabaja. Y echándole ganas, porque para las seis que abre, y ya está la gente afuera. Y por eso le digo yo que es una cosa tan bonita, tan bonita, una experiencia tan bonita, que no se puede olvidar. Fíjese a mi edad, a los años que yo tengo, 81 años. Yo me levanto, llego, me baño a mi casa y otro día, arreglarme, llegar temprano a mi restaurante, haciendo tortillas, haciendo bolitas y haciendo tortillas, y 10 de tortillas, y más tortillas, y 20 tortillas, y tacos para llevar 100, y tacos para llevar que 80, y que 50. Ahí estamos, ahí estamos, a mi edad. Y no me siento de 81, me siento como de 50, porque yo tengo sobrinas que me dicen, el día, no te cansas, no tengo tiempo, hija, de cansarme, no tengo tiempo. Yo estoy, trabaja y trabaja, y echándole ganas, y que, como allí en el restaurante mucho trabajo, que piden que dé 20 tacos para llevar, que dé a 40, y que dé a 25, y luego el comedor lleno. ¿Cómo voy a tener tiempo de cansarme? ¿O de enfermarme? No tengo tiempo de enfermarme. Así es que, una cosa tan rara a mis años, más imagínese, que no tengo tiempo de enfermarme. ¿Y tú crees que era de todos los años que tenías 3 trabajos, 2 trabajos seguidos? Sí, sí, porque, como yo dije, yo vine aquí a Estados Unidos a trabajar. Yo no vine a estar acá, paseando, no. Yo aquí, agarré un trabajo, y luego agarré otro, a la misma vez tenía 2 trabajos. Entraba a las 6 de la mañana a un trabajo, salía, y entraba otro a las 3 de la tarde. Salía a las 11 de la noche. Y en el bosque era cocinera, y liniera, y tortillera. Allí aprendí de todo. Así es que yo, cuando agarré mi regio café, yo sabía hacer de todo. Para allá, para terminar, un consejo. Pues, trabajar mucho, y también tener mucha fe en Dios, y decir como yo dije, Señor, si esto es para mí, déjamelo. Y si no, tú sabes, te lo dejo en tus manos. Pero, echarle ganas, y no cansarte, y no desesperarte, decir, hay que echarle ganas, y más, yendo para arriba, y para arriba, poco a poco, y poco a poco. Así como ya vamos a tener 23 años, y notamos todavía, que digamos que, todavía estamos con muchas ganas. Y ya están nuestros nietos, que se van a quedar, a seguir la misma tradición de su abuelita. Y orgullosos.